Hola mis amigos, voy aquí a cantarles unas canciones, aquí estamos esperando a que se conecten Vamos a empezar a cantar unas canciones y aquí para agradecerles por su apoyo de siempre Gracias a todos los que me siguen, a los que han apoyado mi música, pues seguimos adelante componiendo unas canciones Buen día, y pues gracias a Dios ahorita ya hay mucha gente interesada y gente que ya me ha grabado Para todos los que están conectando, saludos, voy a empezar con una canción que me grabaron ya varias personas Y esto se llama ¿Quién te dio permiso? Espero les guste para todos los que están conectando Quisiera cambiar lo que siento por ti Ser más fuerte y olvidarme de ti Quisiera no haberte amado de más Y al final caí en tu juego imposible de evitar Si tan solo lo hubieras sabido ¿Quién te dio permiso de llevarme al cielo y ahora se te olvidan Todas las promesas, las cosas bonitas que a mí me decían Quisiera olvidar, quisiera olvidarte, borrar de mi mente tantas tonterías Quisiera arrancarte, pero vuelvo a amarte cuando tú me miras ¿Y quién te dio permiso de robarme el corazón? Si no me querías Quisiera no haberte amado de más Y al final caí en tu juego imposible de evitar Y si tan solo lo hubieras sabido ¿Quién te dio permiso de llevarme al cielo y ahora se te olvidan Todas las promesas, todas las cosas bonitas que a mí me decían Y quisiera olvidarte, borrar de mi mente tantas tonterías Quisiera arrancarte, pero vuelvo a amarte cuando tú me miras ¿Y quién te dio permiso de robarme el corazón? Si no me querías Ahí quedó este tema Saludos a mis amigos, los de Alta De Ciudad Alta, mirándonos y me grabaron esta canción Vamos a seguir adelante Como siempre agradeciéndoles por su apoyo Saludos para todos los que se están conectando Vamos a seguir adelante con mis canciones Vamos a cantar esta canción que apenas se subida Que se llama Ares Perfecta Para todos ustedes Esto dice así De tus ojos bonitos Yo me enamoré Al mirar tu sonrisa Mil sueños me forjé Quiero saber Si me dieras una oportunidad Para poderte demostrar Que solo soy de ti Eres perfecta Eres perfecta De los pies a la cabeza Si hay otra vida Si hay otra vida Seguro que yo te elegiría a ti Es tu mirar lo que a mí me hacía falta Solo en tus brazos me quiero quedar Para siempre mi amor Porque a tu lado Porque a tu lado conocí el verdadero amor Y al mirar tu sonrisa Mil sueños me forjé 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 El verdadero amor Porque a tu lado Conocí el verdadero amor Ya adquieran sus boletos Porque va a estar hasta reventar Voy a cantarles esta canción Que Que no es que le agradecer por su apoyo Porque siempre por apoyar esta canción Que gracias a Dios Ahí la llevo Se llama Zapata y eso dice Cuando tengas ganas De ver el cielo brillar Yo conozco un lugar Mágico de verdad Donde un día Mis sueños empecé a imaginar De un lugar tan bonito No me pienso olvidar Donde llegué Te llevo Fue latido A latido Te grita Mi corazón Zapata Que bonito es tu sol Un lugar tan bonito Alegras mi corazón Yo solo voy de paso Haciendo versos de amor Y la luna a mirar en tu cielo Zapata Zapata Esta es tu canción Un lugar tan bonito Alegras mi corazón Yo solo voy de paso Yo solo voy de paso Voy siguiendo al amor Aquí es donde nacieron mis sueños Tuyo es mi corazón Y cuando tengas ganas Y cuando tengas ganas De ver el cielo brillar Yo conozco un lugar Mágico de verdad Donde un lugar tan bonito No me pienso olvidar Y donde llegué Te llevo Pues latido Pues latido a latido Te grita Mi corazón Zapata Que bonito es tu sol Un lugar tan bonito Alegras mi corazón Yo solo voy de paso Haciendo versos de amor Y la luna a mirar Y la luna a mirar en tu cielo Zapata Esta es tu canción Un lugar tan bonito Alegras mi corazón Yo solo voy de paso Haciendo versos de amor Aquí es donde nacieron mis sueños Tuyo es mi corazón Gracias a todos Vamos a seguir adelante Pues perdón Estoy un poco ronco Ha habido mucho trabajo Gracias a todos También para invitarlos Este viernes Que vamos a estar en En la laguna de Teques Cantando por ahí Vamos a seguir adelante Con las canciones Voy a cantar una canción Una de mi autoría Que casi no Casi no conocen Pero para mí me gusta mucho Ojalá la escuche A la que se le dedique Todo lo diera por eso Estar contigo una noche ya Acariciar tu carita Llenarte de besos Y algo más A la que se le dedique a la canción